Hoy tenemos la oportunidad de poder reconocer a atletas que se dedican a repartir puños, a dar bofetá, bien da, dentro de un marco profesional. El boxeo es uno de los deportes donde más se canaliza energía, donde más se canaliza y se tiene más disciplina. No es dar por dar, no es soltar un puño por soltarlo. Y tiene su táctica, tiene su manera de ejecutar. Y en Lares, desde que yo soy representante, me he dado la tarea de que la montaña se resalte y se deje sentir. ¿Por qué? Porque siempre todo es para la metropolitana, todo es para donde está la loseta y para lo que sobre es para lo que llegaba en la montaña. Esa es la realidad que hemos vivido siempre, nosotros que somos en la montaña. Y yo quise romper con esa mala costumbre. Y yo me propuse que donde alguien brillara en mi distrito y en mi pueblo, yo me iba a encargar de que el Capitolo lo supiera, de que en estas paredes quede registrada la historia. Y en la mañana de hoy, tenemos el privilegio de poder reconocer tres boxeadores y unas atletas todoterrenos. Viendo las medallas ahí de Espartago, ¿qué se llaman? Eso es cortando cabezas, por ahí para arriba. Y qué bueno que es mujer. Porque también tenemos que luchar con que los deportes son para hombres. Y hemos tenido que enfrentar ese cambio de mentalidad, de sociedad, de que las mujeres también pueden entrar al deporte y pueden dar buen rendimiento. Hoy, como comisionado de emergencia médica, vengo de sorpresa, porque tengo el orgullo de que tenga una compañera paramédico, nuestra compañera Gloria D, que siempre ha dado la vida por emergencia médica. O sea, una servidora pública de primera. Mujer, puertorriqueña, lareña. Y de verdad que nos sentimos más que orgullosos de que seas parte de nuestro negociado. Gloria D siempre ha tenido el apoyo de este servidor, ella lo sabe y lo tendrá. Para mí es un honor que siempre pongas ese nombre de Puerto Rico en alto y el de tu pueblo. Y especialmente también de tu negociado, que lo llevas en tu corazón. Así que no voy a extenderme mucho más. De verdad que felicidades a todos. Y felicidad a Néstor Bolivir, Bolivir de parte de todos los paramédicos, del negociado, del cual representamos. Tanto tú como yo, de verdad que es un honor y sigue adelante. Y sabes que de parte de mí en lo personal, sabes que no hay límite. Lo que necesites, vamos a estar siempre apoyándote. Así que bendiciones. Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga a todos.